Azka, de 6 años, ha sido rescatado milagrosamente tras sobrevivir durante más de dos días bajo los escombros de su vivienda. El pequeño fue ingresado en un hospital del distrito de Cianjur, epicentro del sismo, y se encuentra en estado de debilidad pero respondiendo al tratamiento. Azka es un superviviente del terremoto de magnitud 5,6 que sacudió la isla indonesia de Java Occidental y que deja ya más de 270 muertos. El pequeño estaba debajo de estructuras de cemento de la vivienda que se mantuvo en pie parcialmente gracias a un armario donde se pudo refugiar y seguir respirando. Alrededor de 15 rescatistas, rodeados por decenas de voluntarios, localizaron a Azka y lo sacaron sin heridas aparentes. Tanto la madre como la abuela del menor no resistieron al derrumbe de la vivienda y murieron en el interior de la misma. Además de los fallecidos, el terremoto del lunes deja más de 2.000 heridos y 60.000 desplazados, cifras que lo convierten en el más mortal en Indonesia desde 2018. Gracias.